Esta mañana se habló la subdirectora general adjunta sobre una colaboración que se ha establecido para organizar una exposición sobre las estampas de Juan Bautista Piranesi que se inaugura esta noche, bueno esta noche, esta tarde a las 7. Y a partir de mañana la podréis ver. El resultado es al instituto, a nuestro departamento, vinieron una serie de estampas, exactamente 32 y 17 obras encuadernadas para su restauración. La restauración se ha hecho en el departamento y Emma nos va a exponer el trabajo que han realizado, no solo ella, porque también lo ha hecho Alejandra Rico que está por ahí sentada, también ha restaurado las estampas. Isabel junto con Fernanda Decker se encargó de las obras encuadernadas y os va a contar el interesante trabajo de intervención que hicieron en el departamento. Esto nos sirve además como motivo para ver las dificultades que entraña restaurar una estampa o una obra gráfica, ¿no? Porque es que ahora hay que tener mucho cuidado con todas. De todas formas, os debo de decir que yo siempre he sido partidaria de la estampa y lo saben, ¿verdad? Siempre les he estado diciendo que no, que no es estampa. Bueno, pues tengo el gusto de presentaros a mi compañera Emma Sánchez, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Madrid. También completó su formación con un magíster, lo que antes era un magíster en gestión de patrimonio cultural por la Universidad Complutense. Ha trabajado como restauradora de documento gráfico desde 1995 en diferentes instituciones públicas como museos, archivos estatales y patrimonio nacional. En el año 2010 entró a formar parte del actual Servicio de Conservación y Restauración de Patrimonio Bibliográfico y Documental y Obra Gráfica. Ella ha puesto ahí en su biografía, en el Servicio de Libros y Documentos, porque antes se llamaba así. O sea que es cierto que ese era el nombre del departamento. Y luego ha participado también en dos proyectos de investigación de papel europeos en Nanoforad y Nanorestar, que ha finalizado en noviembre de este año. Pues os dejo con ella. Mañana volverá a explicarnos también, a hablarnos de restauración. Y os dejo con ella para que os cuente el interesante trabajo que podréis ver, cuyo resultado podréis ver en la Biblioteca Nacional a partir de mañana. Pues bueno, lo primero es agradecer a Ana y a Margarita que hayan contado conmigo para poder, que me han dado la oportunidad de poder exponeros y divulgar el trabajo que hacemos aquí. Y no quería dejar de agradecer a Alejandra Rico, que ha trabajado conmigo en la restauración de las 32 estampas que hemos hecho a la par, 16 ella, 16 yo, en función un poco del día que teníamos. Así que así ha sido un poco el trabajo con ella. Bueno, lo que ha dicho Ana, no quería abordar la charla de una manera muy técnica porque me parecía mejor llevarla al plano de cómo podíamos, cómo éramos capaces de conservar o identificar pequeños detalles de las estampas en los procesos de restauración y saberlos, dejar cómo están en la huella para que otras personas después, a posteriori, puedan también disfrutar de detalles ocultos que tiene el papel. Entonces esa parte, esos trabajos de investigación que he llevado a cabo con compañeros, pues me ha dado esa parte de estar horas mirando un papel, pero horas, y decir que podía yo poder rescatar de ahí. Entonces, un poco la charla es no tanto el trabajo de restauración, sino la contemplación que yo he tenido con las 16 obras. Lo primero es que agradecer y decir que esto yo lo pongo aquí, los pongo, pero que es un trabajo de mucha gente, que enseguida que tengo cualquier duda, todos están. Y los criterios, el criterio ha sido idéntico para todas las estampas, que ya he dicho que quiero, me reitero en el agradecimiento a Alejandra y a otras compañeras del departamento que ante cualquier duda que yo llegaba con mi rayada de que me ha tal, siempre estaban allí o cuando las he llamado siempre me han descolgado el teléfono para poderme ayudar. Y luego, esto es un trabajo también multidisciplinar, donde hace falta a veces caracterización de materiales o de alguna mancha o coger un cultivo de un microorganismo para ser sexta activo. Entonces el instituto tiene la gran suerte de tener un departamento de análisis de materiales y caracterización que han trabajado también en esta colaboración con la Biblioteca Nacional. Bueno, el primero, el proceso, la metodología, yo la he dividido como en dos fases. La primera era una preparación y cómo lo íbamos a abordar y la segunda, que es la última fase, que es ya el tratamiento directo. Entonces, en la primera fase fuimos a ver las obras e hicimos una especie ya de puesta en común de las alteraciones que tenían y del estado de conservación y lo que nos íbamos a tener que enfrentar. De ahí pasamos a la documentación en la investigación bibliográfica para saber qué procedimiento íbamos a utilizar sin que pudiéramos llevar paralelo la restauración, pero a la vez que la obra tuviera el mínimo impacto que no se notara tanto el paso por nuestras manos. Ya he dicho que si necesitábamos cualquier duda en cuanto a materiales, fibras o algún resto de cinta adhesiva, pues hemos podido contar con Enrique Parra, que es la persona que asignó para la toma de muestras, pero también Julia Montero en biología, Alex y otros compañeros que nos han estado ahí ante cualquier duda de voy a meter esto en agua, por favor, por favor, dime ya qué es, que necesito y no sé si es soluble o no es soluble. Luego, siempre hacemos una documentación fotográfica durante todo el procedimiento, tanto con micro como con macrofotografías, para llevar un control exhaustivo de las obras y la última fase ya es la del pleno tratamiento, como está puesto ahí, donde se hacen diferentes acciones para poder mitigar las alteraciones que traían. Bueno, el criterio del trabajo de restauración ha sido conjunto, todas las obras más o menos en mayor o menor medida han seguido el mismo tratamiento, unas han necesitado más tiempo de una cosa, otras a lo mejor no han necesitado la eliminación de las cintas adhesivas por opusión, pero bueno, más o menos todos han tenido el mismo tratamiento. Efectivamente, teníamos unas alteraciones, teníamos que eliminarlas o disminuir el grado en el que llegaban a nosotros para ayudar a mejorar su conservación futura, todo con un tratamiento y con los criterios de mínima intervención. A la vez y en paralelo tenemos lo que es la evaluación e identificación de las especificidades de la obra, que no queremos modificarlas, que no queremos cambiarlas durante el tratamiento y que queremos preservarlas. Las dos cosas a la vez a veces llegan a tener un choque de confluencias y bueno, creo que en el establecimiento de criterios elegimos los mejores procedimientos para que las dos cosas pudieran salir de aquí con el mínimo impacto. Por decirlo así, en conjunto las alteraciones que teníamos eran suciedad y manchas, sellos, dobleces, pliegues y arrugas, segundos soportes y cintas adhesivas por presión, como he dicho, que traían prácticamente el 50% de las obras, los sellos el 100%. Rosa Vives en su libro de la guía para la identificación del grabado especifica muy bien todos los procedimientos, todas las huellas y ella denomina elementos identificativos que lo definen. Nosotros tenemos la oportunidad en la restauración de ver otros aspectos, otros elementos que individualizan y hacen única esa obra, por lo que sea, porque en el momento de poner la plancha en el tórculo o la presión ha sido excesiva, entonces ese carácter individual solo lo tiene la obra que vamos a restaurar, no una, como decíamos ahorita, que son muchas obras, múltiples, pero posiblemente hay algún elemento que la individualiza y eso es lo que hemos intentado que durante el procedimiento de restauración no llevarlo por delante, sino conservarlo y cuidarlo y mimar toda esa cicatriz que llevaba la obra. Bueno, esos elementos identificadores yo los he agrupado como en estos seis grupos, que uno es la denominada pátina del papel, los vestigios o el paso del tiempo, como pueden ser en qué huellas o poder indagar un poco por dónde ha transcurrido la obra, un poco en su historia, las anotaciones y registros y marcas de propiedad, que también nace completa en el bagaje de esta historia, y la arquitectura del papel, su protohistoria como está constituida, marcas de procedimiento y la recuperación de la filigrana. Posiblemente estemos más acostumbrados al término pátina en otras especialidades, en escultura, en pintura y hasta dónde eliminar la pátina y hasta dónde llegar para no perder como la identidad. Nosotros siempre contamos con una sociedad superficial, siempre, siempre las obras traen una capa de polvo que está en muchos casos metida entre las fibras y tenemos que ser capaces de eliminarla sin afectar, erosionar el soporte y a veces mucha gente está ahí como diciendo que si es necesario llegar a una limpieza, a un procedimiento más agresivo para recuperar el papel, o sea, como para recuperar en el proceso de intervención. Porque a veces a lo mejor solo con quitar el polvo, quitar la brocha, efectivamente ya estás quitando una alteración. Bueno, yo creo que si habían venido aquí a restaurar, eran a restaurar. Y entonces, con un tratamiento muy controlado, donde no se perdiera nada de esto que os estoy contando, sabía que el agua le iba a favorecer tanto en su unión fibrilar, en darle como una especie de plus para su conservación futura. Entonces, al final decidimos que muchas de las obras que habían venido aquí, uno, por manchas o por otras alteraciones, iban a tener que sufrir un procedimiento de limpieza. Entonces, lo que hicimos fue volver a documentarnos qué íbamos a utilizar, en qué medios, qué rango de humedad y temperatura íbamos a usar y qué metodología del procedimiento de limpieza, de lavar. Lo primero que se hace en el procedimiento de limpieza, hay dos partes, la mecánica y la limpieza cuosa, que es por disolvente. Entonces, la primera parte es la eliminación de la limpieza de la suciedad superficial, primero con una brocha y luego lo que se necesitaba más incidir de alguna manera mayor, teníamos que recurrir a las gomas. Sabemos que no todas las gomas son iguales, que unas erosionan más que otras, está muy estudiado cuáles dejan residuos, cuáles no, cuáles tienen un pH más elevado y puede interferir en la obra. Bueno, después de documentarnos, elegimos la Magic Route 1958, que es la que teníamos bibliográficamente más contrastado, que no dejaba pH, que no dejaba residuos, que su pH era estable, frente al envejecimiento. Entonces, la inicial ya está tratada, son las catas lo que queda, siempre trabajamos nunca en la parte que tiene tinta, siempre en la parte blanca, en los bordes perimetrales y nunca hacemos una excesiva presión. Ahí veis las catas, hay tres catas, esta es una, aquí hay otra y aquí hay otra. Según el grado de suciedad que presentaba la obra, tanto en sus bordes perimetrales como en el interior. Aquí son otras fotos, aquí también la veis. Ahora, aquí se ve un poco mejor y la final creo que es ya eliminada, ¿no? Sí, la final ya es eliminada. Una vez que hemos hecho la limpieza mecánica, que es quitar la suciedad, el polvo que está en la suciedad superficial, tenemos que pasar a una limpieza acuosa, a un procedimiento de lavado donde se pueden perder muchas, donde se puede perder mucha huella de la obra o mucho resto, como podía ser, como puede ser las... No sé si se ve bien, hay como, queda como el entramado de la fabricación de la hoja en su aspecto inicial. Aquí quizás lo veis mejor, ¿no? Bueno, cuando... Ahí hay como unas rayitas, unas mini rayitas, que es de su proceso de fabricación. Según el soporte que nosotros utilicemos en la limpieza, no queríamos que eso interfiriera, no quería tener otro soporte con una trama que pudiera influir cuando las fibras están hinchadas en su máxima capacidad, al 100%, que me pudiera dejar alguna huella en mi procedimiento. Entonces, al final, después de hacer un trabajo previo con diferentes soportes y que ya habíamos trabajado y habíamos hecho un estudio de cuál puede ser mejor para el tipo de limpieza que íbamos a realizar, estábamos buscando un soporte de alta absorción y que no tuviera nada de abrasión y sin trama. Y además, tampoco, no soltara pelusa para que, es lo que os digo, que no dejara un entramado superficial que no fuera el suyo. Para eso, elegimos el paraprino L60 y todas las obras las realizamos con el mismo procedimiento de limpieza, que es por plano inclinado, o sea, por capilaridad con este soporte y con una cierta inclinación para ayudar a favorecer el descenso del agua, por decirlo de alguna manera, por vasos comunicantes. Se mantenía la obra con una especie de cámara de humectación que me hizo Valentín, el carpintero, que me ayudó para mantener la humedad de arriba y de abajo y que tuviera, o sea, que la parte de arriba no se me secara excesivamente y así poder favorecer la limpieza de las obras. Se recogió, tuvimos, hicimos todo un protocolo de tiempos y de recogida de las aguas de limpieza para saber cuándo finalizaba, cuándo finalizábamos el tratamiento. Cada obra tenía unas peculiaridades, unas alteraciones y no todas necesitaban el mismo tiempo. Así que íbamos recogiendo el agua, cada X tiempo estaba pautado y cuando considerábamos que el agua era similar a la inicial, a la de partida, ahí finalizábamos la limpieza. Esto es lo que os quería explicar al principio de la pátina, que ahí veis que hay un cierto color amarillento y esto es después de la limpieza acuosa. Entonces, bueno, el dejar la obra con ese tono no pasa nada. Es decir, es una suciedad que está ahí, sabemos que la suciedad que está superficial, las partículas de polvo, si no son nocivas, no va a pasar nada por tenerlas encima. Pueden estar todo el tiempo que quieran, pero como desconocemos la composición de las partículas de suciedad que están arriba, yo no sé si tienen partículas metálicas o tal, entonces no pasa nada por dejar el polvo, el problema viene de que desconozco el polvo que es y entonces no sé la composición, no sé lo que están recogiendo los filtros de los almacenes ni de, entonces como desconozco las partículas que yo tengo, prefiero hacer un procedimiento de limpieza completo. Esto son las obras ya tras el procedimiento de limpieza mecánica, limpieza cosa y he elegido las que yo creo que cuando después de estar con ellas y tenerlas en las manos antes y después, efectivamente el después es brutal, el después es una pasada porque verdaderamente parece que la luz entra, pero entra porque la capa de polvo superficial no tiene la misma reflexión, entonces la luz desvirtúa un poco la obra y luego yo soy defensora de que con el procedimiento de limpieza acuosa, que hay algunos detractores, lo que tú consigues es llegar un poco al brillo y al color original que tenía el papel, el papel en el momento de hacerse, el papel en el que Piranesi buscó su luz porque si no hubiera elegido otro tono de papel, entonces ¿por qué no completar un proceso de restauración hasta el final si han venido a restaurar? Y entonces por eso pues hemos hecho de todo, claro, hemos hecho la limpieza mecánica y la limpieza acuosa, siempre con control. Aquí veis que hay unas manchas en las dos sobras, estoy con el puntero, aquí veis unas manchas con restos solubles, están ahí y luego veis la parte final que ya se han eliminado, veis ahí. Bueno, estos son detalles que quiero que veáis que después de los procedimientos efectivamente incluso esta que a mí me fascinó desde el principio, veis ahí, ahí, veis ahí como una personita pues después de limpiar es que se la ve, vibra, está como que ha salido. Bueno, sí que como el procedimiento de limpieza es relativamente agresivo porque utilizamos un disolvente que es el agua, que es un disolvente más universal, hay que tener cuidado con los elementos solubles que la obra tiene, y entonces en todo momento se han controlado todos los restos, datos, anotaciones solubles que la obra podía tener para poderlas conservar. Tras el procedimiento de limpieza acuosa, hemos, bueno, el procedimiento de secado fue un poco en función de lo que nos pedía la obra, si era un papel muy grueso secábamos de una manera, si era un papel muy fino secábamos de otra y sobre todo también por lo que teníamos arriba, si teníamos un grosor de tintas brutal, si teníamos dobles soportes, bueno, pues controlando el secado hemos conseguido y hemos conseguido también mitigar que el alisado final no fuera tampoco muy agresivo, sino que solo fuera breve alisado y no perder estas huellas que estoy intentando contar. Bueno, hemos conservado todos los vestigios o todo lo que nos llegó con cada obra lo hemos intentado y creo que con los criterios y el procedimiento de restauración que habíamos elegido hemos sido capaces de conservar todos los datos o todas las cosas que somos capaces de ver. He llamado manchas características porque algunas obras traían unas manchas que en unos casos fueron identificadas en otros porque no interferían en el procedimiento pero que veis que todo, todo, cada vez que mirábamos la obra nos estaba dando una particularidad que hemos conservado y que hemos intentado no perderla durante el procedimiento ni alterarla. esta era unos pigmentos un pigmento rojo donde ya estaba se ven las cargas que tiene el pigmento y la mancha oleosa del aglutinante que tienen además unos relieves y tras el procedimiento de limpieza se fueron controlando para conservar todo el relieve intacto y que en el procedimiento de hinchado de fibras secado y alisado no se perdiera ni la textura ni el gramaje ni se nos craquelara ni se nos levantara. Son más imágenes de la misma obra y en esta, no sé si se ve bien en esta última porque tenía un relieve o sea, se notaba todavía como una salpicadura que hemos mantenido. Los parches se han tratado idénticamente con la obra igual se retiraban se quitaba el adhesivo y se volvían a incluir porque no tiene que hemos considerado que no tenía sentido descontextualizarlos. Hacían referencia a una asignación a cualquier momento histórico de ella y entonces los hemos reincorporado. Se lavan y te he dicho que el tratamiento es igual a la obra se lavan con ella se retira el adhesivo que llevan se vuelven a colocar en ese caso se vuelve a hacer coincidir como veis para la numeración se había quedado en el reverso del soporte original pues lo suyo es que este que hace referencia a él o ha estado con él mucho tiempo vuelva a él y en este se ve aquí abajo igual que los parches también forman parte de la obra porque llevan mucho tiempo con él entonces tenía hasta el parche tenía la huella del pequeño pliegue de la obra entonces se han mantenido se ha utilizado un adhesivo con un con un envejecimiento que no amarillé y neutro de pH y bueno y que además trabajábamos muy cómodas con él y es el que hemos utilizado muchas muchas obras también no muchas pero bueno algunas teníamos la duda de si venían si habían sido arrancadas seccionadas o separadas en algún momento de los libros y efectivamente algunas traían sus marcas de haber tenido el moteado que se hace en los cortes de los libros la pigmentación que si el libro no está muy prensado a la hora de hacerlo penetra o penetran en el perímetro de la hoja o porque a lo mejor esa hoja está un poco más levantada pues durante el procedimiento de restauración también hemos intentado conservarlos y esas son unas fotografías ampliadas es la parte de arriba estoy aquí peleada con la cosa esta esa es la parte de arriba y la de abajo y esto es ampliado bueno ah la de abajo es el antes y las de arriba son el después o sea que que veis que que vamos que no 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 se han perdido otro vestigio de encuadernación son los restos de alguna serradura o algún corte que han hecho y que pues bueno en este no nos dicen mucho más no nos influía en la restauración porque simplemente era unir las grietas por detrás y sabíamos que no lo íbamos a perder de ninguna manera ahora las mutilaciones y los cortes no tienen más problema a la hora de una restauración pero hemos querido también no restaurar no reintegrar de soporte porque hacían referencia a un proceso o sea puede dar un dato de que han sido cortadas que la huella era más larga y entonces han quedado como como estaban no han tenido reintegración de soporte teníamos algunas obras que tenían doble un segundo soporte en el reverso y el criterio fue eliminarlo para poder devolver a la obra su carácter único y el gramaje que tenía original entonces esta era una que traía una cantidad de papeles y un adhesivo muy fuerte que hacía que perdiera su carácter plano y tenía una cierta curvatura o sea había tirado por los extremos y lo que sí tenía esta obra era un una una anotación tenía una anotación aquí veis la cantidad de cola y papelotes que trae y lo que tenía era una especie de diseñito así como de figura geométrica y tenía una anotación manuscrita haciendo referencia a una catalogación o a su ubicación y también al sello de la institución al sello de la del número de inventario teníamos que extraerlo para tratarlo y volverlo a colocar porque como os he dicho no queríamos descontextualizarlo y además todas esas anotaciones se habían quedado arriba o sea en la última capa no en la obra original entonces se trataron se separaron se laminó ese trozo esta obra la he traído porque solo como se puede decir se ha hecho una reintegración o una laminación parcial solo se ha puesto esa parte que tenía el diseño no se ha puesto no se ha conservado todo el segundo soporte solo la parte que tenía el texto y luego como veis en las imágenes había la cantidad de cola que traía era tan brutal que había hecho que la parte de arriba presentara una cantidad de arrugas de como un granulado como piel de sapo o así que en el procedimiento final que es el que está abajo veis que ha quedado totalmente mitigado estas son las finales donde no se pierde la memoria histórica del papel eso es muy complicado tampoco pretendíamos quitar toda la memoria del papel y darle un prensado brutal pero hemos conseguido que la obra quedara medianamente plana lisa con el soporte que traía no el soporte con el trozo que traía texto o alguna anotación histórica del segundo soporte el otro soporte que venía adherido a una obra era una cartulina que en este caso como la cartulina no pintaba nada en la obra al revés la estaba desvirtualizando porque era una obra muy rígida y muy gruesa y no hacía o sea no era fiel a su originalidad se trató se separó se conservó se trató se devolvió pero las dos individualizadas juntas pero individualizadas esta es la obra final las anotaciones y registros a veces bueno la eliminación de los celos nos ha costado Dios se ayuda y no queríamos además que fuera un problemón porque teníamos claro que no lo queríamos fijar teníamos claro que se nos que se nos podía migrar a la al reverso de la obra con el hinchado de las fibras del papel y queríamos que quedaran lo bueno que nuestro proceso aquí fuera lo más aséptico posible que no se notaran y que habían sufrido una una restauración también estuvimos mirando cómo podíamos hacerlo y trabajamos mucho en ver cómo estaba cada cada marca o sea cada cinta adhesiva cómo estaba si ya si ya había traspasado al anverso si llegaba a un grado de transparencia que peligraba por la oxidación si se habían perdido la cinta plástica o o de papel nos impedía caracterizar de qué podía ser y si estaba en el adhesivo introducido a las fibras hicimos todas las pruebas de solubilidad necesarias e hicimos en algunos casos una prueba como una especie de mezcla para saber cómo podíamos eliminar las cintas de los restos de adhesivo de las cintas de presión cuando encima además teníamos el elemento soluble del boli de fieltro y la tinta del tampón y además en este caso tinta manuscrita con una plumilla y un lápiz de grafito al final el proceso de intervención fue igual para todas solo que os he elegido este caso por la peculiaridad de que tenía además elementos por encima para tratar que se hizo en una mesa de succión y ese es el elemento final donde se fueron conservando otros sellos lo que hemos hecho ha sido una descarga inicial de la como de la tinta del exceso de tinta que tenían y luego simplemente se han tenido el tratamiento de limpieza por capilaridad en el caso de abajo veis que era un sello gofrado que no queríamos perder el relieve y una mancha muy acusada que había que limpiarlo la arquitectura del papel que os contaba algo al principio que había que que queríamos conservar son estos pequeños detalles que hacen referencia al gramaje a la huella a las improntas o al soporte original o a las arrugas el gramaje no queríamos que en el procedimiento de alisado pudiera quedarse pudiera disminuir porque queríamos conservar el gramaje que tenía el papel después de de su proceso de estampación y de su presión que bueno hace referencia a muchas cosas a la humedad del papel a la presión que se le ejerció entonces se ha controlado el gramaje tanto al principio de los procedimientos y al final las huellas se han conservado también hemos intentado no modificar nada de la huella pero no solo por el gramaje sino también porque si tú pierdes el contorno ya estás perdiendo como podía ser la plancha si tenía una rebaba si no tenía un filo demasiado muy lijado muy limado entonces queríamos conservar todo incluso la parte en este caso no queríamos tampoco modificar la textura del papel estas son otras marcas de la huella las improntas una vez que te pones a mirar las obras como digo horas pues se te va la cabeza y te rayas diciendo pero si es que tengo ahí fibra sin desfibrar tengo que bueno es que a ver como la seco como la dejo lisa como quito el pliegue que tienen las marcas y los dobleces que tiene al lado sin interferir en estos detalles tan ricos que hablan solos entonces pues aquí lo veis esta obra tenía como una una marca que no sabemos si es de su fabricación o de los muletones que se ponen en el procedimiento de estampación que podían haber también dejado su impronta también a veces nos teníamos como unos restos que hacen referencia o a o algunos aglutinantes sólidos que se han quedado o han migrado a la otra cara y o o que se ha satinado por una por un contacto con algo entonces pues también queríamos que no se perdieran eso los hemos conservado en las arrugas en unos casos sabíamos que había que eliminarlas porque no hacían referencia a esto que os digo de la arquitectura del papel no eran originales como puede ser la la que están ahí apostados como a un a un balcón esta arruga que es la que sabíamos que que era una alteración no era no era de su constitución y en el otro caso era un pliegue y unas dobleces que venían antes de la estampación y entonces se han conservado durante el procedimiento bueno durante el procedimiento como os he dicho pueden existir algunas algunas alteraciones que que pues que no queríamos perder por supuesto la medida original hemos intentado que fuera exacta tal cual entraba tal cual salía y en otros casos el pliegue central que ahora os hablaré si hace referencia nos ha dado muchos datos si hacía referencia a a los papeles si venían si se pliegue era de las resmas o había sido posterior a la a la impresión para ello pues bueno pues los procesos de húmedo y secado y alisado de la obra ya os he dicho que han sido fundamentales se hicieron unas plantillas de milar para controlar todo el procedimiento tanto en húmedo también para saber lo que podía crecernos la obra y así tener la medida exacta de 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 las obras tanto de la de la marca de la estampa bueno así del grabado de la plancha de grabado y de las medidas originales del papel se ponía antes y después para ver que no había crecido que no había cambiado nada dimensionalmente también se se midió de la manera tradicional y muchas obras en esto que denomino bueno tenían la marca de la tinta o por encima o por defecto de procedimiento por la excesiva presión o el excesivo entintado creemos bueno eso que digo que a veces las obras las hacen individualizadas porque no todas como el entintado es de uno en uno pues si te has pasado a lo mejor solo lo tiene esta entonces no queríamos perder ese carácter que tiene de único aunque sean múltiples bueno el pliegue central prácticamente todas las obras tenían un pliegue muy marcado pues considerábamos que podía ser por avatares o que hubieran formado parte de encuadernaciones o porque en la comercialización se vendían mejor dobladas no es como ahora había otro concepto de estampa y entonces no vamos un pliegue nunca nos ha extrañado pero sí que algunas bueno también sabemos que cuando tienen en el pliegue central tiene una especie de deformación hacia el interior las medidas son dispares puede ser por los cortes de una encuadernación porque el libro sabemos que hace un poco así en nudo entonces no queríamos perder ese detalle no queríamos que las fibras o la hoja se nos moviera y poderlo perder y es lo que hemos intentado en este caso había que conservar el pliegue central porque desvirtúa la estética de la obra teniendo en cuenta que eran unas obras que iban para una exposición pero a la vez teníamos que jugar con la presión y con el alisado para quitar esta especie de aleviamiento que tenía toda la obra en su conjunto se conserva en el procedimiento de húmedo que es cuando la obra está en teoría como en mayor riesgo aunque yo creo que no es verdad pero se han conservado todos los pliegues todas las deformaciones que tenía no hemos intentado presionarlas en ningún momento pero teníamos que rebajarlas pero en el momento del húmedo no hemos tocado nada este es el antes y este es el después quería que veáis en esta como el alabiamiento se ha corregido bueno y ahí están esas ondulaciones que luego veis que aquí han quedado relativamente mitigadas esta es la misma obra donde cuando tenían concreciones salinas por encima por encima de la tinta pues las hemos eliminado se han ido sabíamos que eran solubles en agua se iban a ir pero no estoy yendo al otro lado aquí lo veis y este es el relieve que os digo que verdaderamente como que hablan cuando las tienes es brutal aquí veis que el pliegue central está no hemos querido quitarlo o sea bueno no lo hemos querido es que no no pretendíamos no era su alteración no era su deformación no era por lo que la causa de alteración de la obra sí la ondulación entonces veis que el pliegue central que nos podía dar algún dato lo que os digo de si había formado parte de un libro o del proceso de comercialización sigue estando ahí en otros casos sabemos que el pliegue venía de antes lo que nos da pistas lo que damos yo como yo la arquitectura del papel o el procedimiento a que los pliegues eran de las resmas que los pliegues estaban bueno se llevaban las resmas se llevaban en el proceso de fabricación y ellos estampaban pero en algunos momentos pues el pliegue o lo que sea ha quedado ahí y entonces aquí lo veis que está por o sea la estampación está por encima y igual hemos tenido todo el respeto que se puede tener a la obra en sus procedimientos en húmedo donde podía peligrar esta deformación de las fibras y hemos intentado devolverlo tal cual como había venido con la mínima separación que podía tener antes y después de los procedimientos acosos esto es una alteración de procedimiento que se ha mal pisado y que es cuando hay una excesiva presión del tórculo de la prensa y hace una ondulación en el soporte que no tiene los márgenes solo donde ha sido donde está la plancha de estampación entonces no queríamos perderlo porque sabemos que es un error del procedimiento y queríamos conservarlo intacto aquí se ve mejor lo que os digo tenía solo esa especie de labiamiento estaba en la caja de la impronta aquí son otras imágenes igual hemos intentado en los procedimientos no alterarlo respetarlo trabajar con él y esta era una obra muy característica porque se tenía que tener una limpieza acuosa por las alteraciones y las marcas de marea por arrastre de partículas solubles y bueno estaba claro que el tratamiento iba a ser acuoso pero si teníamos alguna duda del procedimiento de secado o de alisado ya os digo que con el paraprim y con los métodos de secado que hemos utilizado al final hemos conservado esa ondulación no le hemos quitado su característica ni su peculiaridad esto os hablaba que bueno es un tipo de pintado donde si tú quieres un relieve vuelves a barnizar para tener una capa más gruesa y se le pasó al reverso en algunos medios y aquí veis perfectamente el relieve que claro que esto te condiciona mucho los tratamientos a la hora del alisado o el secado final porque no puedes ejercer ningún tipo de presión pero a la vez tienes que darle una palenometría tienes que devolverlo o sea no tienes que devolverlo en la fase en húmedo la hoja tiene una cierta ondulación y la tienes que que recuperar otras obras traían una presión del tórculo excesiva porque el papel es más fino pero también lo que os digo que se tenían que pasar por un procedimiento de limpieza esta era una obra que si tú pasabas por detrás la mano podías adivinar perfectamente el relieve del anverso no te hacía falta o sea se notaba todo claro o sea era como por favor por favor que no que no cambie ni un milímetro cualquier presión que haya ejercido el artista aquí lo veis no sé si se ve bien las imágenes parece como un un brocado así como si fuera en algunos casos los que tenían microorganismos tuvimos bueno se hizo los análisis en el departamento de biología para ver se hizo unos cultivos para ver si estaban activos o no o si había algún resto de contaminación también para poder devolver la obra en las condiciones que se necesita que no contamine a las obras a las que vuelven o efectuar el tratamiento necesario en caso de que fuera positivo se hizo un cultivo y bueno también tengo que decir que también por la salud nuestra de estar tratando con las obras que no tuviéramos ningún riesgo entonces nada ya digo que se hace siempre contamos tenemos la suerte en el instituto de contar con ellos y poder trabajar así esto es en el procedimiento en húmedo de esta obra y estas son las iniciales este es en húmedo como se ve como por la tinta del papel como hay unas zonas que están como más como repelen de una manera diferente el agua y estos son el antes y el después de esta obra también se hacen microfotografías para ver que se ha eliminado perfectamente la alteración por la que sufria la obra el tratamiento y ver también que las las marchas el entintado soluble como en este caso de los números de registro de la biblioteca nacional no se nos hinchaban ni nos migraban ni se nos pasaban al reverso y la última parte es lo que yo amo recuperar la filigrana porque no siempre es fácil ver las filigranas en seco o con luz transmitida por la cantidad de carga de pigmento y de materia que tienen por encima y sí que en húmedo al hincharse el papel de alguna manera aquí lo tengo hay veces que al trasluz sí que se ven o se puede ver por luz rasante o por diferentes tipos de fotografía ahí se ve porque está se ve muy bien la impronta pero en húmedo es como que aparecen entonces es una oportunidad para poderla recuperar porque sabemos que a posterior y una vez que seque y la tinta vuelva a recuperar o sea a volver como a su ser ya no ya no íbamos a ser capaces al menos con la luz que tenemos nosotros el procedimiento era cuando estaban en húmedo se sacaba un momento del sistema de limpieza se hacía una copia por milar todo lo que se hacía con una especie de plantilla sin ejercer nada de presión para no aplastar porque las hojas en este momento están en su máxima dilatación al 100% de humedad y este es el procedimiento aquí esta obra es porque si veis en el anverso hay tan cantidad de tinta que no parecía ni que tenía una filigrana de hecho era complicado verla y hasta era complicado sacarle la plantilla todos los procesos como os he dicho se han hecho macro y microfotografías para controlar los tratamientos y ver que era un sistema efectivo que no alteraba y que teníamos nosotros como el control no se perdían las cintas sabía que se estaban yendo las manchas de que queríamos mitigar y que los sellos no se nos estaban moviendo esto es en húmedo y bueno y en esta especie de investigación a veces estabas tanto rato mirándolas que no veías nada luego volvías a mirarlas y dices pero si creo que hay una raya entonces cuando tú ves las obras parece que no hay nada luego de repente son esta especie de huellas de marcas que tenía la plancha que te dicen mucho que te pueden ayudar también a lo que es individualizarlas y poder reconocer alguna falsificación si las quieres cotejar porque efectivamente no sé si lo veis hay como un siete no sé si se ve mejor ahora en otras veis aquí se ve la luz rasante se ve ¿no? bueno sí aquí se están las rayitas procedimiento esas son todas las huellas que tenía la plancha entonces y aquí se ve mejor o sea aquí se ve todo como como bueno los restos de las incisiones metálicas bueno pues con esto voy a llegar al final y es decir que bueno pues que te acercas muchísimo más al artista que ha sido una suerte poder trabajar con estas obras que ha sido un regalo y que desde luego cuando al principio empiezas un trabajo siempre lo vas a trabajar igual vas a ser igual de profesional con estas obras que con otras y no vamos da igual lo que vaya a entrar la semana que viene los vas a tratar igual con el mismo respeto pero es verdad que mientras estás trabajando con ellos te vas acercando más al artista te vas acercando más al creador y por supuesto para mí se ha ganado todo mi respeto porque ha tenido tanta sutileza todo y hemos intentado conservarlo de una manera para que no se notara nada la presencia nuestra en su su avatar que se note sus marcas de registro y que se note sus parches pero pero que no se note nuestras manos y poco más ah sí me voy a callar un poco y os voy a pasar unas imágenes de de este placer que he tenido yo que quiero compartirlo porque cada vez que mirabas descubrías algo nuevo no está es que parecía que tenía un relieve las columnas que verdaderamente parecía que estaban onduladas y ya está muchísimas gracias buenas tardes lo primero enhorabuena por el gran trabajo en esta intervención y lo que me ha sorprendido mucho o sea estoy completamente de acuerdo con todos los procedimientos y tal pero me ha surgido la duda a la hora de combatir ese comportamiento anisotrópico del papel o sea es que aquí estoy un poco un poco esceptivo o sea has dicho que en ningún momento ha habido una variación entre las medidas originales o sea antes de los baños y después se ha mantenido la misma la misma medida después de haberlo pasado por por el lavado ¿cómo habéis controlado? no era el momento de máxima exposición o sea efectivamente cuando tú tienes las fibras al 100% efectivamente el papel gana gana en volumen porque todos los vasos todos los capilares que tiene están llenos ¿no? entonces por supuesto hay un momento en que en que el papel en el procedimiento acuoso gana en medidas eso se sabe gana unos milímetros para arriba unos milímetros para abajo la cosa está en controlar cómo evapora ese agua la fuerza que tú ejerces en ese momento y cómo hace esa recuperación de su memoria si yo ejerzo cualquier peso en el momento en que tengo las fibras con su máxima capacidad las estoy distorsionando porque estoy haciendo una presión entonces lo que teníamos claro es que teníamos que controlar no lo he dicho ahí todos todos los tratamientos se han hecho en una en una sala que estaba controlada la temperatura y la humedad tenía una humedad ambiental del 50% sabíamos que no tampoco podíamos empezar un tratamiento si las obras no estaban previamente acondicionadas si esas obras no se iban relajando y no iban adaptándose a como a la humedad que le íbamos a pasar después y y bueno ha sido relativamente más fácil de lo que pensábamos relativamente y si te fijas tengo una diapositiva porque no es magia o sea esto es pura química y hay un vamos hay una elongación de las fibras bueno lo estoy haciendo como no se debe porque es muy propio de mí hacer las cosas como en vez de salirme y buscarte lo que quiero pues en mi línea en mi línea bueno también también te digo que que si tú no tienes si tú por el sistema de limpieza que habíamos elegido si tú no tienes todos los capilares llenos tú no puedes hacer el movimiento o sea yo no podía arrastrar la suciedad lo que no quería es tener nada que lo interfiriera no quería hacer ni una presión en el levantamiento ¿me entiendes? o sea había eliminado los sistemas de inversión por ejemplo los tenía totalmente eliminados tenía eliminados otros sistemas de limpieza como es por transmisión de la suciedad por capilaridad por capilaridad porque sé que la humectación y y como como una como un mojado rápido no arrastra o sea no me puede arrastrar la suciedad que tengo dentro si no si no hay un movimiento y no tengo toda la humedad pero tengo que tener una humedad controlada vale entonces estoy buscando este aquí si te fijas ahí va oa el siguiente me la haría un momento te fijas o sea no no he querido no he querido ay quitaros nada yo sé que con las plantillas de mi edad el número me ha crecido o sea hay cierto hay cierto movimiento del papel pero lo que ya sabíamos y sabemos de toda la vida es que lo que yo tenía claro es que quería que ese papel volviera a su ser a su memoria sin yo en el tratamiento desecado y alisado modificar ni en el tratamiento a cosa muy bien ya no tengo ninguna duda muchas gracias bueno también tengo que decir que que gracias a una compañera que me ha leccionado durante estos seis años que es una química que trabaja conmigo y que yo no hago nada si no la llamo siete veces al día para saber todo lo que me pasa que se llama Elena González y que vamos de hecho la acababa de llamar hace dos minutos antes de venir porque sin su pie yo no voy a ningún lado entonces a mí en esto Elena me ayuda mucho en los procedimientos químicos bueno muchísimas gracias un placer por dejarme compartir este trabajo con todos vosotros gracias